de este momento los invitamos a tratar los temas de interés y lo más importante del deporte tema y educar y el cesar con el comentario y el criterio del periodismo serio y objetivo el show del deporte muy buenos días amables televidentes que tal gracias por acompañarnos una vez más esta semana en el show del deporte como siempre estamos originando en directo desde el estudio uno del canal CNC con la coordinación general de Lenín Marmolejo Erazo estamos aquí como siempre con el concepto y el criterio del periodismo serio y objetivo soy Jorge Luis Gil miembro de la asociación colombiana de periodistas deportivos acorra el show del deporte gracias nuevamente por acompañarnos y estamos en esta semana para hablar como siempre lo hacemos toda la semana de deporte esta semana me acompaña el presidente de la liga de ciclismo en el departamento del cesar Roberto Mejía López que muy amablemente nos ha acompañado para venir aquí a hablar sobre todo lo que tiene que ver con el deporte de las bielas y él pues está aquí presente en el set del show del deporte amigo Roberto muy buenos días gracias por acompañarme en el show del deporte para hacer esta semana el programa con usted buenos días Jorge gracias por la oportunidad que me da y bueno con las ganas y el deseo de informar a la opinión pública sobre lo que está sucediendo con el ciclismo de del departamento del cesar bueno este ya hace cuánto para comenzar vamos a iniciar no desde el principio para que todas las personas amantes del ciclismo y especialmente de esta disciplina de de las bielas que sabemos que hace rato no anda muy bien pero creo que hay una persona como usted tiene los conocimientos que tiene mucho rato de estar vinculado de una u otra manera en el ciclismo del cesar no creo que ha ocupado todos los cargos usted ha estado ha sido entrenador cronometrista ha sido juez en fin ha estado de muchas actividades y en muchos cargos de lo que tiene que ver con el ciclismo del departamento entonces para que básicamente nos diga roberto cómo está en este momento la liga de ciclismo del departamento del cesar en lo que tiene que ver en su infraestructura así en las cuestiones administrativas en cuanto a lo que se refiere en cuanto a la el reconocimiento deportivo de la liga del departamento del cesar gracias jorge pues del pasado 14 de julio se hizo la nueva elección de los nuevos miembros de la liga de ciclismo del cesar en el cual pues fui elegido como el nuevo presidente de la liga afortunadamente pues mis ganas y mis deseos de sacar este deporte adelante sé que hemos tenido muchos tropiezos incluso en la legalización porque al presidente anterior de pronto no sé por qué sería que no quiso entregarlo las actas de nombramiento de cargo pero gracias a dios se solucionó todo y ya todos estos papeles hacen como esta semana se colocaron en manos de la gobernación para que puedan expedir el acto administrativo después que nosotros tengamos ese acto administrativo en nuestras manos nosotros procedemos a legalizarlo a través del ministerio del deporte y así darle legalidad a lo que es la estructura de la liga el señor presidente y la junta directiva estuvo pues como que no alcanzaron a legalizar unos convenios sí que habían hecho con la secretaría departamental de deporte porque hay que hacer entonces que todos los recursos son del estado eso lo vigila muy bien la gobernación del cesar la procuría los entes que le compete la vigilancia de los recursos públicos entonces no alcanzaron o no sé qué pasó con esos recursos como que no lo dio para esos recursos que recibió por parte del departamento no justificarlo no sé en qué se gastaron no lo supo justificar no entregó documentación que así pues demostrará que esos recursos lo gastaron en algo hay que oye pero hay que mostrar una factura algo y eso como que todavía no está legalizado es cierto ya ustedes ya pasaron ese paso ese es un proceso que se está por terminar porque se está trabajando sobre eso si bien es cierto se se cometió ese error de pronto de la administración anterior de no ponerse al día con esas con esas cuentas pero que eso generó una deuda con la cual tenemos problemas en la gobernación y con la cual también estamos trabajando para ponernos al día haciendo un preacuerdo con ellos para que nosotros podamos tener derecho también a la a la prebenda o a la a los apoyos que el el gobierno departamental nos pueda dar como liga de ciclismo bueno lo último pues de hacen dos tres meses para acá eran veintiséis millones de pesos y qué dice el presidente saliente o la junta directiva que tuvo el cargo de en ese momento de la liga bueno ellos tienen toda la voluntad de ponerse al día de ponerse al día vamos como le dije anteriormente vamos a hacer un preacuerdo con la gobernación un un preacuerdo de pago para para así este poner en orden esa esa deuda y que nosotros podamos ser beneficiados con los recursos que que nos provee la el gobierno departamental con esto me quiere decir roberto de que entiendo no porque cuando hay unos recursos que le entregan a hay que oye liga o a cualquier persona que quiera hacer un convenio contrato con la gobernación o no solamente con la gobernación puede ser con el municipio y esos dineros no alcanzan a gastarse si no lo pueden justificar tienen que regresarlo es así o no es así usted equivocado si eso esos dineros lo recibió la administración anterior y yo que que he estado siempre ahí atento a a a esas he estado siempre metido en la liga de ciclismo sé que ese ese dinero se gastó en la participación de los deportistas soy testigo de eso de que no hubo la justificación en el tiempo que se hizo o que hicieron falta unos unos recibo otras cosas para justificar las cuentas y se pasó el tiempo y no se alcanzó a hacer el el no se alcanzó a hacer la cuenta como tenía que hacerse y y eso caducó y entonces la gobernación determinó que la plata tenían que devolverla y esa es la deuda que tenemos pero fue una plata que se gastó en los deportistas yo soy testigo de eso pero si cuando están haciendo cualquier compra están haciendo ese gasto de dinero no en el que oye cuestiones me imagino que una vez tiene que pedir facturas si fueron viajando se gastó en hospedaje en alimentación en vía de transporte no sé comida de transporte de viaje como se tenía que pedir una factura si es es cierto eso es cierto y y qué pasó entonces con los señores que estaban en esos momentos manejando la plata y se gastaron que usted lo que pasa que los soportes que solicita o para legalizar esas cuentas tienen que ser unos soportes que sean de acuerdo a lo que en el momento esté solicitando la gobernación para sustentar eso de pronto se hicieron recibos que que a pesar de que eran legales no llenaban los requisitos para ser válidos entonces eso fue una de las cosas que ocurrió que no se pidieron de pronto la legalización de eso de esos gastos con recibos que adecuados podemos decir adecuados o que que pudieran tener que pudieran ser aceptados como recibos oficiales no sé si me he hecho entender o sea que se llenaron eso ese rubro de esos recursos por decir una manera en papelito ojita que llama uno comúnmente como un mente si unos memitos o ya que ven porque ven por ahí talonarios de de caja menor si y eso no es válido no se tuvo en cuenta de pronto no se tuvo en cuenta que eso tenía que ser este recibo no no aceptar cualquier hojita sino con recibos oficiales que no se tuvo en cuenta y por eso se falló en esa parte después fue difícil poder poner en orden en esos esos documentos y en eso se fue mucho tiempo y y sucedió lo que sucedió pasó el tiempo y entonces no se pudo legalizar la 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 cuenta y la gobernación dio por por hecho cumplido como quien dice para que esa plata se devolviera a la gobernación del César bien estamos dialogando con Roberto Mejía López presidente de la liga de ciclismo en el departamento del César vamos a unos breves mensajes y ya regresamos con más en el show del deporte taller óptico visión real una mirada perfecta lentes formulados y de contacto monturas gafas deportivas accesorios y repuestos estamos ubicados en la carrera séptima número dieciséis a cincuenta y dos local cincuenta y nueve centro comercial unicentro contáctenos al tres cero uno cinco veintinueve diecisiete cero dos taller óptico visión real una mirada perfecta en Valle Dupar restaurante el don de nati te brindamos el mejor servicio y la mejor calidad ven te esperamos en nuestra sede en la carrera dieciocho de número veintiséis sesenta y dos Valle Dupar César o puedes pedir tu domicilio comunicándote al tres trece cinco sesenta y cuatro treinta y uno treinta y seis línea vital de la gobernación del César en que podemos ayudarle si necesitas apoyo emocional o requieres ayuda psicológica llama a la línea ciento veinticinco sin costo desde tu fijo o celular a cualquier hora del día o de la noche línea ciento veinticinco estamos dispuestos a escucharte deportivos dudato publicidad impresión sublimación de alta calidad impresión digital bordados todo en estampados uniformes e implementos deportivos y escolares teléfono cinco setenta noventa y nueve diez celulares tres quince siete cincuenta y cincuenta y ocho veinte treinta y dos y tres quince siete veintisiete cincuenta y nueve cero ocho calle diecisiete número nueve ochinta deportivo rubato publicidad esta edición especial va a cuidar el medio ambiente siempre tendrán presente señores aquí el césar el show del deporte regresamos con ustedes muchas gracias por acompañarnos estamos originando en directo desde el estudio uno del canal cnc para los municipios de la paz san diego manaure codaci en la loma becerril el copey chirihuará a través de los operadores de cable de su referente de sus diferentes localidades y en este su canal cnc que envía la señal matriz para todos los operadores que tienen esta señal a través de los diferentes municipios de los corregimientos que están cerca la al valladupar estamos dialogando esta semana con roberto mejía lópez él es el presidente de la liga de ciclismo del departamento del cesar la verdad que si roberto nos preocupa mucho porque el ciclismo del cesar usted sabe en años anteriores se hacían unas importantes clásicas del cesar aquí clásica nacional del cesar que incluso me acuerdo de la época de fernando lópez rangel que usted lo conoce perfectamente yo personalmente lo he invitado le he dicho que ya la edad que tiene pero si los jóvenes no han sido capaces si de organizar y hacer una buena gestión administrativa en las ligas va a tocar echarle mano a los viejos por decir una manera no de porque hay cariñosamente a esas personas que estuvieron una época buena y creo que en ese entonces no había tantos recursos a tanto apoyo económico como lo hay ahora porque ahora hay bastante recursos ahora hay están soltando dinero apoyo económico para los deportistas para hacer actividades sino que hay que saberla hacer y estar bien organizada porque la que dan recursos le están dando buenos lo que dan dando resultados no el caso de la liga de tecondo y judo que la gente siempre critica y habla pero estas son unas ligas que están mostrando resultados a nivel nacional e internacional entregándoles medallas triunfos al departamento del cesar y a colombia porque no decirlo entonces queremos que la liga del ciclismo vuelva nuevamente a lo que era anteriormente roberto y usted que es una persona que tiene rato estar aquí que es veterano que no es ningún aparecido que va a decir quién es roberto mejía de dónde viene quién es este usted esperamos que en esta administración que usted está roberto logra organizar la liga para que de verdad vuelvan otra vez a trabajar se nombre un entrenador un director técnico a trabajar y de pronto logren conseguir unas bicicletas no para que nuestros pedalistas no sé creo que no tienen bicicleta adecuada que le presten para competencia bueno y si no hay entrenamiento aquí local que van a competir a ver cuando a ver este roberto para continuar con la cuestión de de que están tienen hacer un preacuerdo con la secretaría departamental de deportes de qué trata ese para que ese preacuerdo regresar esos recursos que están pendientes por legalizar que no tienen documentos en no tienen esas facturas legales queremos decirlo para que la gente entiende no están esas facturas que legalmente exige el gobierno departamental o cualquier entidad porque deben de ser unas facturas que demuestren que son legales no recibo de caja menor que están por ahí que se hace por cualquier cosa de mentiritas de lo que piensan los funcionarios y cualquier persona no que es que se están desviando su dinero se lo están cogiendo por si de una manera los los funcionarios los que reciben la plata entonces roberto dice que si él es testigo que esos recursos se gastaron pero que por andar en la carrera de las cuestiones no o de pronto en esos municipios los regimientos llegan ustedes a a pasar por ahí y hacían cualquier compra no tenían esas por decir una manera este los esas tiendas no sé donde ustedes llegaban a a dormir hospedadas algo si no tenían de pronto una factura unas facturas legales y bueno también organizada le dan cualquier facturita de caja menor y la verdad que eso no es válido entonces que van a hacer quién mató la plata bueno jorge si desafortunadamente en esto se cometen muchos errores y no no es no es para cuando se cometen los errores no es para condenar a las personas y decir o tildar a las personas de ladronas como tienen muchos por costumbre ojalá que eso en la liga de ciclismo el cesar no se siga utilizando porque es una de las cosas que más ha perjudicado la liga de ciclismo es que todos los que entran a la liga de ciclismo el cesar son ladrones pero qué bueno que sería que todas esas personas entraran y en a a este lugar de en la liga de ciclismo para que se dieran cuenta que no es así fueron unos dineros que se gastaron y que los recibos que se 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 recibieron no llenaron la la expectativa de la de la o la necesidad para 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 cumplir el el como es el el para cumplir el resultado de esos de esos de esos recibos no 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 sirvieron unos sirvieron y otros no entonces eh eso fue el problema no fue más nada así sino que se quedó así cuánto eh cuánto es el monto por si que hay que son 26 millones de pesos que tienen que regresar desembolsar entonces se va a hacer un preacuerdo con la gobernación y se va a dar una cuota inicial y se van a dar cuotas mensuales para pagar esa esa plata yo creo que hay personas interesadas en pagar ese dinero y y ya me han manifestado mucho que hay que sanear la liga hay que buscarle credibilidad a la liga y eso es lo que queremos hacer de verdad hemos declarado una liga abierta para para todo aquel que diga que es ciclista es este su liga y y todo lo que aman el deporte del ciclismo eh quiero decirles que la liga de ciclismo está abierta para todos pero la liga la liga es de todos esta gestión la están liderando ustedes ahora en la nueva o la liga anterior también se va a meter en el cuento va a trabajar para conseguir esos recursos yo creo que eh se deberían de hacerlo el el presidente anterior creo que tiene las ganas y el deseo y me lo ha manifestado y es posible de que él también a apoye eh la recuperación de y la credibilidad de la de que estamos haciendo por por la a favor de la liga la verdad roberto que esto no es digamos de tener voluntad ganas hay que demostrarlo con hechos cierto que hay que demostrarlo de verdad que sí que hay esas ganas pero con hechos que se vean mira aquí está esto vamos a trabajar vamos a hacer una rifa vamos a hacer un bazar vamos a hacer cualquier actividad para recoger fondos para que ustedes puedan regresar esos recursos porque pero la pregunta roberto es que han hablado ustedes con el secretario departamental de deporte ustedes hasta tanto no entren el último dinero no esté saneado no van a recibir recursos de apoyo este año que viene 2023 eso está claro si nosotros tenemos una deuda con la gobernación este tenemos que ponernos al al día o hacer un preacuerdo para para luego sí eh permitir que esos recursos vuelvan a nosotros de lo contrario no va a ser imposible eh de que la gobernación no nos dé recursos a nosotros hasta que no legalicemos la deuda no podemos eh pretender que la gobernación nos va nos va a permitir nos va a a dar un auxilio a a la liga de ciclismo del César o sea que deben de estar a paz y salvo cien por ciento si tenemos que estar no no a cien por ciento hacer un preacuerdo dar la primera cuota si dar la una cuota por decir algo de cinco millones seis millones y entonces seguir distribuido el resto por cuotas mensuales ahí sí ya comienzan ustedes a trabajar con la gobernación a recibir los recursos de la nada para sí trabajar ya la vigencia del 2023 por eso le digo que estamos esperando el acto administrativo ya los papeles se llenaron de todos los papeles concernientes a a la nueva junta directiva eh apenas esto se se legalice creo que vamos eh el paso que va a seguir es ese a a legalizar eh las cuentas con con la gobernación también en este momento cómo está la liga está tiene reconocimiento deportivo vigente o está vencido no el el reconocimiento de la liga de ciclismo está vigente eh se vence el año entrante en enero entonces por ese lado estamos bien simplemente queremos legalizar lo que es la parte directiva que ya se hicieron los 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 trámites está el está en trámite la la legalización esperemos que todo esto eh salga bien para que el ciclismo el césar vuelva y y tenga validez y tenga reconocimiento ante todos aquellos que aman este deporte cree usted roberto que este año ustedes pueden alcanzar a hacer muchas cosas o ya queda para otro año bueno el sueño de nosotros es eh volver a a tomar eh la liga y como mencionaba usted anteriormente eh si tengo con toda la experiencia que yo tengo en cuando en la época de Fernando López Milton Daza eh Walter Guerra son los tres las tres referencias que tengo comenzando por Milton Daza Fernando López y Walter Guerra que fueron los los dirigentes deportivos que le dieron un nivel muy importante a al ciclismo en el Cesar desafortunadamente de ahí en adelante el ciclismo del Cesar ha caído en manos de personas inexpertas y a consecuencia de eso la liga de ciclismo del Cesar se ha visto perjudicada porque el funcionamiento no ha sido el mejor siempre han quedado baches y y han creado muchos problemas que hasta hoy nos han perjudicado mucho sinceramente así es y hay que decirlo y yo me atrevo a decirlo eh Roberto creo que esta administración anterior esta que acabó de salir ante de ustedes presidir eh creo que ha sido la peor de todas mire dejó todo este vacío este inconveniente problema para la liga por un problema económico serio que usted una persona que es trabajadora para que venga a sacar plata de su bolsillo para regresarse a la gobernación no es no hay derecho porque no hay derecho que tenga una persona que no yo sé que no es pudiente económicamente que no tiene la facilidad para que usted venga a buscar unos recursos que le deberían de servir para usted para sus hijos su familia y tengan que regresarse a la gobernación del Cesar por eso entonces la verdad creo que esta junta directiva en que hace el presidente saliente nadie no solamente yo creo que muy pocas personas creo que le han visto le han visto bueno y ven con buenos ojos lo que lo poco que se pudo haber hecho en esa administración lo que sí sabemos que recibió recursos porque mire usted son 26 millones 24 millones que están pues ahí embolatados que no se han podido legalizar entonces eso quiere decir que recibió cerca de unos 50 millones de pesos y con eso pues a pesar de que la cosa tan difícil y cara se puede hacer algo se puede hacer en una liga participar en ciertos eventos que que convoque la federación no porque los poquitos recursos bien administrados rinden sirven y alcanzan para hacer muchas cosas estamos dialogando con roberto lópez mejía el es el presidente de la liga de ciclismo en el departamento del cesar vamos a una breve pausa y ya regresamos con más en el show del deporte taller óptico visión real una mirada perfecta lentes formulados y de contacto monturas gafas deportivas accesorios y repuestos estamos ubicados en la carrera séptima número 16 a 52 local 59 centro comercial unicentro contáctenos al 3 0 1 5 29 17 0 2 taller óptico visión real una mirada perfecta en valladupar restaurante el don de nato te brindamos el mejor servicio y la mejor calidad ven te esperamos en nuestra sede en la carrera 18 de número 26 62 valladupar cesar o puedes pedir tu domicilio comunicándote al 3 13 5 64 31 36 línea vital de la gobernación del cesar en que podemos ayudarle si necesitas apoyo emocional o requieres ayuda psicológica llama a la línea 125 sin costo desde tu fijo o celular a cualquier hora del día o de la noche línea 125 estamos dispuestos a escucharte lo hacemos mejor deportivos dudato publicidad impresión sublimación de alta calidad impresión digital bordados todo en estampados uniformes e implementos deportivos y escolares teléfono 5 70 99 10 celulares 3 15 7 58 20 32 y 3 15 7 27 59 0 8 calle 17 número 9 80 deportivos rubato publicidad esta edición especial va a cuidar el medio ambiente siempre tendrán presente señores aquí el cesar el show del deporte regreso nuevamente con ustedes muchas gracias por acompañarme una vez más en el show del deporte originando en directo desde el estudio uno del canal cnc para los municipios de la paz san diego codazzi manáure en becerril el copey nos amplifican a través de sus diferentes operadores de cables en esos municipios me acompaña esta semana roberto mejía lópez presidente de la liga de ciclismo en el departamento del cesar el cual le agradezco mucho por su presencia porque estamos aclarando muchas cosas que las personas desconocen no como se está manejando el ciclismo del cesar lo más porque a veces somos muy ligeros en hablar cuestionar si a las personas señalar y a veces está si lo señalamos y estamos mal pensado en decir esto y esto cuando la cosa a veces no son verdad pero uno a veces por los hechos así juzga entonces como dice el dicho no a juzgar por lo que veo creo que es esto pero aquí está roberto dando la cara porque él pues no tiene nada que ver con las administraciones anteriores y con los malos actos administrativos que hizo la administración anterior de la liga de ciclismo del cesar pero ya para terminar con la cuestión esta roberto porque vamos a hablar más adelante de de lo que el ciclo montañismo el bmx con la hora que hay pista así esa cosa que va a ser ya la liga para retomar esta actividad porque hay muy buenos biciclositas aquí en vallupar en el departamento del cesar entonces como que es la idea que tienen ustedes para recoger esos fondos para entregar porque no son dos millones de pesos estamos hablando de cerca de 24 26 millones de pesos que es una cantidad bastante seria una cantidad bastante seria y bastante considerable para conseguir esos recursos que no son fáciles entonces como están haciendo ustedes o que van a hacer ya tienen alguna idea proyectada para para recoger esos ese valor pues si jorge yo creo que haciendo actividades y eso lo hemos hablado con la nueva junta directiva haciendo actividades que nos ayuden a recoger fondos para cumplir la cuota mensual que se va vamos a adquirir con la gobernación bueno si usted está claro que esos recursos hay que entregarlos y ante tanto ustedes no comiencen a pisar a dar la primera cuota que vean la que tienen la voluntad y que la van a seguir van a a cancelar no esa cuenta o esa deuda que está pendiente por decirlo de una manera no que tiene que no pudieron justificar pero que tienen que regresar esos recursos entonces la idea es pues hacer esa actividad para recoger esos recursos y ponerse apajizarlo para que ustedes puedan ya ser parte del sistema nacional de deporte y ojalá en el año 2023 puedan ya estar ustedes al frente recibiendo los recursos que les va a entregar la secretaría departamental de deporte no así hay recursos que vienen ya de la gobernación del cesar a través de la secretaría departamental de deporte y pueden ustedes presentar el plan de trabajo que van a hacer en bayupar en el departamento del cesar no sé si van a participar en alguna actividad que tenga pues el calendario de la federación nacional de ciclismo pero lo importante es eso ya este roberto vamos para ir terminando entonces cerrando este ciclo de esta oportunidad y dándole las gracias a usted nuevamente por acompañarme aquí en el show del deporte qué pasa con la pista de ciclomontañismo del BMX que se hizo acá por los Juegos Bolivarenos en la ciudad de Bayupar no esa pista pues está ahí lo que sí nos hemos proyectado es hacer un trabajo para poner el biciclo en funcionamiento porque aquí todavía apenas hay un solo club de BMX pero necesitamos que hayan más clubes y que ya tenemos el entrenador Nicolás Jiménez que viene de Bogotá que es el que va a ser encargado de esa parte del biciclo un tipo con experiencia ha sido campeón nacional ha corrido a nivel internacional y creo que es la persona indicada que hemos seleccionado para que sea él quien lleve ese timonel en ese timón para que el BMX del Cesar comience a florecer yo sé que aquí hay buenos deportistas y esperemos que con la ayuda de Dios principalmente y Nicolás que con toda su experiencia el BMX va a salir adelante así es, esa pista no se puede desaprovechar no la voy a pasar amigo Roberto, Lenín y a los compañeros, a los televidentes amigos, seguidores del show de deporte como nos dijo el presidente de la regional de ACOR Tolima concieron los Juegos Nacionales allá en la ciudad de Ibagueno que de todos los escenarios deportivos que se pusieron a la disposición para hacer esos Juegos quedaron la mitad, actualmente la mitad, se perdieron casi la mitad, el 50% de los escenarios se perdieron lo dejaron perder, pero que ahora pues ya le están trabajando y dice que van ahora a duplicar cerca de unos 20 escenarios nuevos va a tener la ciudad de Ibagueno en estos momentos y recordemos que la ciudad de Ibagueno durante muchos años viene siendo sede de campeonatos nacionales mundiales de patinaje pues no sé que será lo bueno que tiene Ibagueno que sobre todo en esta disciplina de patinaje que muy seguidamente creo que todos los años ya eso está como que institucionalizado para llevar los campeonatos mundiales de patinaje allá a la ciudad de Ibagueno lo cierto es que van a recuperar esos escenarios y van a entrar unos nuevos más dice entonces aquí no hay que dejar que esto se acaben, que se deterioren porque tengo entendido de que siguen trabajando sobre los escenarios que no se pudieron entregar ahora para los Juegos Bolivarianos yo acá traje el secretario de Deporte desde el momento y varios presidentes de liga me han dicho que sí, que hay un compromiso el mismo director del INDER acá en el show de deporte nos dijo de que habían sus recursos que lo había dejado el Ministerio del Deporte ya asignado, asegurado para continuar las obras así que esperemos que ustedes, los dirigentes y las personas que están al frente de las diferentes ligas deportivas de Bayupar del Cesar se apersonen de esta situación y hagan lo posible por acceder a que le entreguen estos escenarios deportivos porque tengo entendido que no lo van a entregar hasta que no esté 100% ya culminado en su totalidad las obras, lo poco que le falta entonces, pero la pista está buena Roberto está en buenas condiciones ha sido reconocida como una de las mejores pistas del país por los corredores que vinieron a correr los Panamericanos los colombianos que han ganado medallas a nivel internacional le dieron el visto bueno a la pista y esa pista es lógico que necesita una segunda fase que va con el encerramiento y con el arreglo, terminar el arreglo de la pista estuve antes de ayer hablando con el ingeniero encargado y esa fue la información que me dio de que la pista iba a entrar en una segunda fase para darle la culminación que se necesita y que quede totalmente construida aunque van a quedar cosas o detalles por construir porque apenas se va a construir la segunda fase y no sé que vendrá de pronto una tercera fase para finiquitar todo lo que consideran la pista de bicicross del César si corrió ahí Mariana Pajón, imagínese una triple, doble medallista olímpica que ha estado en las mejores pistas de BMX en el mundo en todo el planeta Tierra porque se ha recorrido el mundo esta gran deportista paisa que le ha dado grandes logras y triunfos medallas a nuestro país entonces aquí también ganó salzó con las medallas de oro en esta pista pues da a entender que está en buenas condiciones porque ella pues no tuvo la oportunidad creo que hace un reconocimiento fue así muy rápido si lo hizo fue muy rápido porque en la competencia ganó la prueba y de hecho pues se ganó la medalla de oro en la competencia de los Juegos Bolivarianos que se hicieron acá del 25 de junio al 5 de julio entonces son cosas importantes y todavía hay muchos escenarios más en el caso del complejo acuático que está allá en la sede del Parque La Vallenata en Sabanas de la Universidad Popular del César que le falta pues lo que es el techo porque así sin el techo pues se hicieron las competencias y a la gente le gustó porque me dicen yo no pude entrar, no pude conocerlo no he tenido todavía la oportunidad de conocer este complejo acuático pero me dicen que está muy bien construido que es bonito tiene las medidas reglamentarias internacionales pero hay que ir de esto cuando no haya mucha gente porque yo pasaba por ahí la verdad que había unas filas enormes larguísimas para poder ingresar a este escenario entonces me iba para otro donde de pronto había menos personal para ingresar pero bueno, Dios nos va a dar la oportunidad para ir y conocer estos escenarios deportivos entonces Roberto ya para finalizar ¿qué queda? del ciclismo en el departamento del César ustedes como obligue ya que están al frente de esta disciplina de esta liga en estos ya dos meses prácticamente ya estamos en el mes de octubre y ya lo que falta son dos digamos que dos meses porque en el mes de diciembre ya prácticamente ya creo que todas las o en noviembre todas las federaciones ya bajan el telón ya en las competencias con los clubes las ligas bueno Jorge nos queda por enderezar el camino del ciclismo como nos lo hemos proyectado ya como dices son dos meses que quedan en estos dos meses vamos a hacer una proyección vamos a mirar el calendario nacional vamos a hablar con patrocinadores vamos a ponernos de acuerdo con los mismos deportistas yo creo que lo que viene es trabajo y es lo que nos toca hacer para poder orientar mejor el ciclismo yo creo que aquí tenemos que ponernos de acuerdo todo para hacer un buen trabajo que es lo que pienso hacer y sé que el ciclismo del César va a seguir adelante con nuevas ideas con una nueva proyección con un nuevo ciclismo y muy esperanzador porque sé que en Valledupar hay muy buenos deportistas desafortunadamente no últimamente los deportistas han ido emigrando para otras partes y todo incluso los clubes recreativos los han cogido en su seno para que ellos no estén solos y están ahí ahora ha sido difícil de pronto que ellos regresen porque no hay credibilidad tampoco es entendible eso porque los deportistas no se sienten seguros con la Liga de Ciclismo y en cambio en los clubes recreativos ellos se sienten bien y es algo que tenemos que hacer como Liga es recuperar a esos muchachos darles la confianza y decirles que la Liga de Ciclismo del César sí va a trabajar por ellos es el mayor deseo porque ellos son los que van a representar nuestro departamento y sabemos que tienen buenas condiciones y es necesario de que la Liga les apoye y les ayude y que cuenten con ese respaldo que le vamos a dar estamos dispuestos esperemos que pues el comercio en general los patrocinadores los que quieran patrocinar el ciclismo abran sus puertas para que estos muchachos que son el futuro del departamento puedan seguir adelante es nuestro deseo sacar el ciclismo adelante para el bien de todos ojalá así sea Roberto yo lo escuche y la verdad pues que no sea que de voluntad como le dije sino demostrar es con hechos que se están haciendo las cosas que se quieren hacer pero con hechos la Liga de Ciclismo es Roberto Mejía López o hay más compañeros de la Liga otros miembros que están trabajando con ustedes le acompañan secretario tesorero la Liga de Ciclismo está conformada por cinco miembros presidente vicepresidente tesorero secretario y un vocal somos cinco miembros y somos los cinco miembros que estamos poniéndole la cara a la Liga para que esto salga adelante es un equipo de trabajo muy bueno muy profesional la mayoría si hay algo bueno en la Liga de Ciclismo en estos momentos es que tenemos un buen equipo de trabajo porque hay buenos profesionales dispuestos a colaborar y hacer que el ciclismo del Cesar sea uno de los mejores de los últimos tiempos bueno hay que demostrarlo con hechos Roberto ¿verdad? ¿tiene SEDIC o en su casa usted maneja todo? ¿o hay una sede que tiene la Liga de Ciclismo? estamos en esa en esa búsqueda de unas oficinas de la Liga sea de parte de Indupal o sea del Inder o sea de parte de la Secretaría de Deporte que nos nos den una unas oficinas porque yo creo que ahí si hay partes donde podemos organizar la oficina de ciclismo creo que ya hay unos ofrecimientos y estamos pendientes a tomarlos y esperemos que las cosas se den si porque si tengo entendido que ahora con la construcción de estos escenarios que hicieron acá en Bayupar para los Juegos Bolivarianos pues hay oficinas para darle pues creo que a todas las ligas deportivas de Bayupar un espacio para que funcionen allá entonces es la oportunidad para que ustedes tengan su sede propia para que comiencen a trabajar en su sede darle el calor a esa oficina y comenzar a trabajar como dice usted Roberto muchas gracias por acompañarme aquí en el show del deporte creo que pues no sea la primera ni la última vez que venga acá para que sigamos hablando de ciclismo y en otra oportunidad pues con buenas noticias que ya están organizados que ya ustedes están a paz y salvo que están trabajando bien que ya están organizados para que sigamos hablando de ciclismo acá en el show del deporte gracias Jorge por la oportunidad que nos da de poder manifestar las ganas y el deseo que tenemos de sacar la liga de ciclismo adelante y ojalá pues que con la ayuda de Dios y la ayuda de aquellos que aman el ciclismo podamos hacer de que este sueño que hay en mí y en muchos de restaurar de renovar de reconstruir la liga de ciclismo y ponerla al servicio de todos los que practican este deporte y que aman este deporte así es él es Roberto Mejía López presidente de la liga de ciclismo en el departamento del Cesar pasó en el show del deporte el show del deporte a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarme esta semana esto ha sido todo por hoy gracias una vez más por acompañarme por permitir abrir llegar por abrir sus puertas de sus hogares y permitir entrar nuestra señal de verdad que sí que queda como reflexión que las personas que viven esperando el momento correcto terminan esperando por siempre a todos ustedes muchísimas gracias que tengan un feliz fin de semana y que sigamos haciendo deporte y una sonrisa a la vida muchas gracias con la coordinación general de Lenín Marmolejo Erazo Jorge Luis Gil estuvo acá en la coordinación la presentación y dirección del show del deporte muchas gracias y